Vamos a establecer ahora una comunicación con Nahuel Capobianco. Él está a cargo de la agrupación que nuclea a inquilinos aquí en la provincia de Río Negro, de la Unión de Inquilinos de Río Negro. Nahuel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Bueno, Nahuel, realmente es preocupante la situación por la que están atravesando los inquilinos de Río Negro y por supuesto de todo el país. Sí, es muy preocupante y se viene profundizando una crisis que venimos anunciando hace mucho tiempo. Sí, luego de la derogación de la nueva ley de alquileres, ¿cómo está el sector? Bueno, ya en otras oportunidades hemos hablado con vos, también con Roberto, la situación realmente es crítica y se viene un aumento importante ahora, ¿no? En el precio de los alquileres en el mes de junio. Sí, la verdad que sí. La verdad es que hoy tenemos un problema que antes no teníamos, que hoy no sabemos cuánto van a aumentar los alquileres porque al no tener una regulación, no tener un índice estandarizado y haber tanta heterogeneidad de contratos, hoy hay gente que puede llegar a tener incrementos entre el 200% del 50 al 200%. Ay, no, no, es muchísimo, sí. Es mucho y esto obviamente es algo que afecta directamente a la economía familiar. Por supuesto que sí. Bueno, ¿y qué pasa con los inquilinos que firmaron contrato antes de la derogación de la nueva ley de alquileres? Bien, aquellos que firmaron antes de la derogación, ellos tienen un contrato estandarizado que es el de la ley de alquileres. Ellos tienen un incremento anual, o sea, se sigue manteniendo como si estuviera vigente la ley, pero la cuestión es que no está. Entonces, ellos tienen el incremento por el ICL, que creo que iba a estar rondando el 200% este año. Bien, y ante esta situación, ¿tienen prevista alguna reunión con, no sé, me imagino, diputados, legisladores de aquí de la provincia o a nivel nacional, con algún funcionario? Mirá, nosotros hace un tiempito atrás, cuando se juntaron los gobernadores en Santa Cruz, se les hizo un petitorio de todas las agrupaciones inquilinas de la Patagonia y la verdad es que no tuvimos ninguna respuesta. Nosotros solicitamos esto, hablamos de la importancia que tenía la ley para cuidar principalmente lo que es el bolsillo y la previsibilidad del inquilino. Y la verdad es que no tuvimos ninguna respuesta. Eso te tira para atrás porque te muestra que lo que son los alquileres no están en la agenda de los gobernantes actuales. Claro. Un alquiler promedio, ¿no? Para una familia tipo de cuatro personas, una casa de dos habitaciones, ¿de qué precio estamos hablando aproximadamente aquí en la provincia? Acá en la provincia y tenés que estar hablando de 650, 700 dólares por mes. Y estamos hablando en dólares. ¿Dólar billete o a la cotización blue del día? Claro. Sí, sí, no. Tremendo, tremendo, ¿no? Es uno de los problemas que tenemos hoy. Cuando los sueldos están estancados, bueno, y todo te sube, ¿no? Los impuestos, bueno, ya hemos hablado de los tarifazos. Para ahora, para el mes de julio, subieron también las prepagas, colegios privados y también el precio de los alquileres. Es insostenible, ¿no? Ya la situación. Sí, es que también tenés que tener en cuenta esto. O sea, hoy una vivienda para una familia tipo te la están cobrando en dólares y te están actualizando el precio en dólares cada cuatro meses, cada tres meses o cada seis meses. No importa cada cuánto, pero te la están actualizando en dólares. Claro, ese es el tema. Y los sueldos estancadísimos, con la última devaluación que tuvimos esta semana, se hace todo realmente muy complicado. Bien. Y ante este panorama, ¿qué reclamo se puede hacer? ¿Y ante qué organismo o ante ustedes? ¿Cómo puede activar, digamos, para llegar a algún tipo de solución al inquilino? Es que, lamentablemente, hoy el problema es que estamos regidos por el Código Civil y Comercial. Si vos firmás un contrato donde dice que te van a aumentar el alquiler en dólares cada cuatro meses, el propietario está en todo su derecho. Claro. La verdad es que no queda otra. Lamentablemente hoy tenemos que poder, ahora tenemos que recurrir a lo que es defensa al consumidor, con todas las limitaciones que tiene defensa al consumidor y no mucho más que eso para poder ayudar a los inquilinos. La verdad es que la situación se está haciendo insostenible porque, si bien sí ha habido un incremento en la oferta de alquileres, están tan caros que la gente no los puede pagar, no puede ingresar. Claro. Entonces, llevamos a un hacinamiento porque por ahí se juntan dos familias para poder alquilar una casa de dos, tres habitaciones y tenés a ocho personas hacinadas en una casa o gente que se tiene que separar, familias que se tienen que separar, que mandan los nenes con los abuelos, los padres se van con los amigos. Entonces, se está generando una angustia entre las familias que va a llevar a una conflictividad muy alta. ¿Y qué pasa, Nahuel, con los alquileres temporarios? Los alquileres temporarios hoy ya no son tan un problema como un sector que capta propiedades que eran del alquiler permanente para pasarlos al temporario. ¿Por qué? Por la cuestión de la recesión económica. La recesión económica que tenemos nos lleva a que no tengamos demanda de alquileres temporarios porque la gente no se hace las escapadas de fin de semana, no se hace el viajecito de una semanita, me voy a esquiar una semana, me voy a la playa un fin de semana. Al no haber ese tipo de movimiento de turismo, por una cuestión de que la gente también necesita plata, deciden ponerla en el permanente y asegurarse que una plata fija a tener el inmueble vacío esperando a ver si podrían llegar a alquilarlo. Claro. Bueno, la situación es bastante crítica. Nahuel, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, muy amables. No, gracias a ustedes.